Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os saludo desde Marbella porque por fin estoy de vacaciones y se me ocurrió que con las cosas de que tenía que preparar la maleta pues enseñaros de grabaros un vídeo de cómo me organizo para preparar la maleta y los pasos y trucos que sigo para hacerla. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho. Bueno, lo primero de todo, cosas súper básicas. Camisetas de manga corta, de tirantes en colores lisos y algún vaquero corto que combine con todo. Luego algún brazalete, complementos. Una americana o una chaqueta que sea de algún color liso que sea fácil de combinar para si por la noche refresca, donde vayamos que podamos usarlo con casi todas las prendas que llevemos en la maleta. Algún vestido así más de arreglar, por si vamos a cenar, salimos de fiesta a tomar algo pues eso, algo que lleve brillo o algún detalle más especial que nos vista más. Luego algún vestido largo o con colorido más veraniego para alguna tarde si iremos a pasear o tomarnos un helado, que sea un poco diferente. Vestidos para la playa, ropa cómoda, que sea fresquita para que no pasemos calor. Y luego de calzado, siempre unas sandalias básicas, planas, que nos combinen con casi toda la ropa que llevemos. Unas cuñas por si queremos vestirnos un poco más, pero que siga siendo cómodo porque al final en verano siempre nos interesa ir cómodas. Zapatos por si algo más de arreglado, si íbamos a cenar o de fiesta. Y por supuesto unas chanclas para volvernos a ir a la playa y a cualquier sitio que se entreguen bien. Algún bolso más de arreglar por si íbamos a cenar. Un bolso de mano más llamativo para los looks más básicos. Y luego hago un bolso así más étnico, hippie, que sea para todos los días y que sea algún color que combine con todo. Bueno, siempre me gusta poner la ropa interior de los bikinis bien dobladas y en el compartimiento que tengo con cremallera para que quepa todo ahí y no me ocupe espacio y siempre tenerlos más a la vista. Así siempre sé lo que tengo y lo que me lo quiero poner. Luego siempre me gusta organizar los zapatos en la parte de abajo de la maleta, en la base intentando ocupar todo el espacio y así poder llevarme la máxima cantidad posible. Y los intento organizar ocupando el mayor espacio posible. Y aprovechando que esta vez es un destino de playa utilizo que tengo que llevar la toalla como base para que no se manche la ropa que voy a poner encima. Siempre lo primero que pongo es la ropa que me da más igual que se arrugue pues los pijamas, los vestidos para la playa, la ropa que sean de tejidos que no se suelen arrugar con tanta facilidad. Y siempre intento dividir el equipaje en las dos mitades de la maleta entonces intento equilibrar las dos partes con las prendas que voy poniendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y conforme voy subiendo de nivel voy poniendo las prendas que se suelen arrugar con más facilidad pues eso, vestidos, cruzas de gasa o cosas con tejidos más delicados para que así cuando llegue a mi destino lo primero que haga o me sea más fácil sacarlas y colgarlas de las felsas para que no se arruguen. Y por ejemplo un truco que supongo que ya muchas lo sabréis pero si alguna vez necesitamos alguna prenda o se nos ha arrugado mucho en el trayecto al hotel o a donde vayamos yo lo que hago es colgarlo en una percha y lo pongo en el baño enciendo la ducha y con el vapor del agua caliente lo que hago es intentar que se vayan el máximo posible las arrugas que se hayan podido formar en la prenda y la verdad que funciona súper bien. Luego las gafas de sol le intento meter las fundas que van sueltas o las fundas más pequeñas que tenga y lo meto junto a la ropa interior para evitar que si con algún golpe pues así neutralice el golpe. Luego meto los bolsos, lo último de todo y los brazaletes lo mismo utilizo fundas que tengo de gafas que no utilizo y luego voy poniendo los huecos que queden en los laterales de la maleta los collares, las pulseras, anillos... Luego es súper importante la bolsa de playa con el sombrero donde metemos los protectores solares y las gafas, el tubo y las aletas por si vamos a algún destino donde podamos hacer el snorkel. Y luego ya en el necesito de cada una todo lo que necesiten, pues la depiladora, el protector solar, la colonia... Todo lo que necesitemos para según el destino en el que vayamos. Espero que os haya gustado y si queréis ver los looks de las prendas que habéis visto durante el vídeo os dejo el enlace del vídeo que podéis pasar por aquí y iré subiendo los looks. Y si queréis seguirme en mis vacaciones, podéis hacerlo en mis redes sociales. Vale, nos vemos en el próximo vídeo.